¡Suscríbete al canal! Ya esa es la tercera semana, vamos para la última, ya hemos hecho 3 WOT, son 4 en total, va saliendo uno por semana, los van mostrando los miércoles en la noche y tienes hasta el domingo a las 10 para subir tu montaje. Así que les voy a ir contando y mostrando lo que ha sido semana a semana. Ahí el primer WOT que era un 15-12-9-6-3 de snatch y lateral burpee. Ahí los snatch los fui haciendo de sets grandes solo para tener un descanso en cada ronda y los burpees tratar de mantener un ritmo que fuera lo más rápido posible, aunque eso en el video no era muy rápido. Y esta ya es la última ronda de 3 y 3 que desde la ronda 6 fue todo un broken y los burpees ya un poco más rápido sabiendo que no había que guardarse para los snatch. En la segunda semana hice uno de remo, dobles y squat clean. También durísimo. Las piernas al final fallando 245 lbs en squat clean. Un peso que normalmente sale cómodo, fallando repeticiones. El WOT consistía en la primera ronda 60 calorías, 100 saltos dobles, 15 squat clean con 155 lbs. La segunda ronda eran 40 calorías, 75 saltos dobles y 10 squat clean con 215 lbs. Y la última ronda 20 calorías con 50 saltos dobles y 5 squat clean con 245 lbs. Ahí la primera, este es el segundo intento que fui mucho más rápido en las calorías. Entonces también en los squat clean más tuve la estrategia, hice 8 y 7 en la primera ronda, en la segunda de uno en uno rápido. Y para la última lo que saliera. Ahí con el remo apuré mucho más, lo que hizo que era mucho más cansado para los levantamientos de las piernas. Y bueno, hasta el final se notó en la última ronda con 245 lbs. Ahí estoy haciendo las últimas 20 calorías. Pasé a los saltos dobles que logré hacerlo un broken en los últimos 50. Pero el primer intento de squat clean lo logro bien. Y para el segundo ya la barra cae muy adelante, fallo. Y en el tercero ya no siquiera lo metiste. Y después en el piso, knockout. Y el de la última semana, que aún falta la revisión de los videos. Que fueron 50 Hans and Puchave Stricto y 100 World War. Y time cap era 6 minutos. Los hombros en llamas. Ahí los primeros 50 Hans and Puchave Stricto. Hice 20, 10 y después fui haciendo lo que podría sumar. Terminé en 2 minutos 15. Y partí de una vez con los Wolver Shots. La idea es que hubiesen sido un broken, pero cuando llegué a los Wolvers los hombros los tenía destruidos. Así que la primera serie hice 30 y de ahí fui sumando 20, 15 hasta llegar al final. Y finalmente me faltó una repetición para terminar dentro del tiempo. De hecho ahí está. Y esa repetición que era la 100 fue fuera del tiempo. Así que nada. Bueno y así finaliza. Finalmente ese World War quedó fuera del tiempo. Así que completé 149 repeticiones de 150. Hasta el momento voy en segundo lugar. En los 3 meses con el quedado segundo. Estoy a un punto del primer lugar. Así que todo se va a definir en la última semana. Les voy contando. Espero seguir subiendo más videos. También de los entrenamientos. De lo que estoy comiendo. Espero les haya gustado este video. Y adiós.